pues muy buenas a todos bienvenidos a otro capítulo de borderlands 2 estoy con dark ocho beto muy buena gente un placer de nuevo estar por aquí que después de un primer capítulo muy muy el dragón está echando fuego si es justo lo que te decía al final del capítulo anterior aunque aquí pues puede un cap un primer capítulo muy intenso con muy y muy largo por cierto la verdad es que hemos llegado a una zona que joder está súper guay yo lo he visto y dicho wow que pesada pero bueno qué pena y tenemos que ir a buscarlo si lamentablemente es obligatorio tiene pinta de que sí ya que es su barco el que nos va a llevar a la ciudad principal pero quien dice que una vez consigamos el barco no podamos ahogarlo en el mar pues vamos allá pues todo sea por intentar ahogarlo no sé si seremos los jugadores que más coraje y ganas le tienen un plan el plan o no no sé pero está bien saberlo dice el tío has hecho trampa Ha traído más gente contigo. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ah! Qué gachondo con la quincea en los ojos. Es un pez enorme con un par de X pintadas en los ojos. Porque está muerto y es sinónimo de que está muerto. Sinónimo. Sí, sí. Es un pedazo de sinónimo, vamos. Exacto. Es inmenso. ¿Habrán pescado aquí? ¿Te imaginas? Pues... Estaría bien saberlo. Porque si nos quedamos por aquí perdidos, sabemos que podemos comer. Pues sí. Por lo menos. ¿Qué tenemos para comer? ¡Nada! Pez con cruz en los ojos. Venga, pegadme. Quiero ver cómo morí solo. A la una menos. ¡Ay, qué simpático como se ha muerto el chiquitín! Yo no sé si la he llegado a escuchar, pero ha sido genial. ¿Qué ha dicho? Viene a pegarme. Se muere solo y dice... ¡Ay! ¡Mira este! En plan cachorrito. ¿Lo has visto? Sí, y va tociclado. Madre mía. ¿Dónde está el otro? ¿Qué estoy viendo en...? Ah, está aquí arriba. Vente, hombre. Pégame, pégame. Vamos, pégame. Eso es. A la mierda. Pues nada. El tanque del futuro. Sí. A ver, ¿qué por aquí? Soy como las cartas estas del Yu-Gi-Oh. ¡Exodia! ¡Aniquila! ¡Oh, Dios! Y salí un pedazo de dicharraco de... Ya ves. Lo reventaba todo. Qué pena que perdiera esas cartas. Yo tenía las de... También tenía cartas de Yu-Gi-Oh, pero no... Mierda, me han dejado sin escudo. Vale. Mierda ha jugado bastante. Eh, eh. Bueno, bueno, bueno. Relax. Tus míticos... Relax. Relax. Que nunca falle. Relax. Vale. Se va a acabar la tontería aquí. Vamos con los headshots. Headshot. Ven, quita el escudo. Headshot. Joder. Es que llevo media hora yo disparando y nada. Es el poder del headshot. Oye, tuve nano-ciclao. Yo también le acabo de dar un headshot a ese y... Vamos, le he quitado, ¿qué? Un... Cuarto de vida, ¿o qué? Vale, venga. Hasta luego. Tranquila. Tendrás tiempo de ir reventando. Headshot. Para ti, el pato está... Recarga. Eh, arriba. ¿Dónde es arriba? Vale, bien visto. ¡Buena! Headshot. 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 ¿Otro pescado? Son... Son aficionados a... Al... Al pescado azul aquí. Maldito hielo. Un cofre allí. Esa sonaba a papilla total. Si, era un battle soltando mierda. Vale, pues ya sabemos lo que era. Ha escupido huesos. ¡Oh! ¡Armas! ¿Pero quién caga huesos humanos? ¡Oh! 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 Aquí hay dos escopetas verdes también, eh. ¡Oh! En el... Báter donde han escupido huesos humanos. Vale. Esa la tengo. Esta lo quiero. Esta lo quiero. Y esta lo quiero. A ver... ¡Ah! ¡Yo quiero usarlas las dos! ¡Yo quiero usarlas las dos! ¡Pero mujer! Ok. Un segundito. Vale. ¡Brevia interrupción familiar! No pasa nada. ¿En qué váter eres? Ehm... Espera a ver si lo encuentro. Que ahora me he desorientado. ¿Dónde estaba el váter? Si estaba aquí hace un momento. No. Me he perdido. Increíble. Tranquilo. A mí me pasa muy a menudo. Había un váter... tal cual... abierto... con dos armas... verdes en la puerta. Pero... no sé dónde está. Porque es que... me he perdido completamente. Que raro. Pues nada. Perdido... pero vamos. Missing totally. No me he llenada. Yo sigo de dos maneras por aquí. Aquí, aquí, aquí está. El señor váter. Si. Te hayan salido restos humanos. No quiero imaginar lo que habrá sufrido el que los haya echado. A ver... Porque es que me han dado... Que me han dado... Soldar. No. Y me lo chimo. Porque soy tonta. Soltar, soltar. Soltar. Y soltar. La 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 la. Vale. Como mola el chorro de fuego del dragón. Está súper chulo. Ahí se tienen que hacer unas barbacoas increíbles. Mmm. Me gusta. A Sara hay un buen filetón de buey. Madre mía. Wow. 9 dólares. Somos ricos. Ya no bailamos. La mía es una sádica. Cuando le pega... O sea, cuando mata rápido a algún enemigo se ríe. Quizás. Madre mía. Hostia, hostia. Uy, te tumban. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te curo. Aquí, aquí. Vale, espérate que con este arma no disparo una mierda. No, porque es que de todas maneras ha sido súper raro porque me han ido quemando, ¿sabes? Ah, claro. Te han tirado alguna mierda de estas y te has quedado ardiendo. Mala persona. Mira, aquí justo hay cosas para... Y hasta para vender, ¿eh? Hasta para vender. Eso me viene que te cagas. A ver... Yo voy a saco y me voy a... Me voy a poner las copitas, ¿eh? Ven por culo. Esta, a ver qué tal me lo hago con esa. Nada de esto, vale. Vale. Ok. Vale. Oh, qué zora. Cofre interesante. Oh, gracias. Dios, ¿estaban jugando a los Tardos con una persona de verdad? Madre mía, cómo se pasan. A ver, que yo entiendo que tengan frustración y ese tipo de cosas, pero pagarlo así con alguien... Nah. Os propongo algo. Si Clappy y tú os quedáis con nosotros como mascotas de tortura, no os mataremos. No, solamente os acribillaremos. No hay prisa. No hay prisa. Susto. Solamente os acribillaremos, pero no os preocupéis. Somos buenas personas. Vale. Eh... Sí, hacha. Tan gratuita. Adelante. Muérete solo. Vamos, tío. Muérete solo. Chao, chao. Ah, que están arriba. Ahí va. Sí, y me están poniendo un poco a caldo. Ahí va. Ha explotado algo delante de mí. Y otro. Pobre Claptrap. Ese tío se ha quedado buggeado. Míralo, es que no dispara ni nada. Hola. Se ha quedado ahí buggeadísimo mirándome con cara de... Hola. Ah, pero si le están pegando ahí al Claptrap. Uy, qué pena, ¿no? Mira la paliza que le están pegando. Espera porque... Tengo para subir de nivel. Bueno, luego lo miro. Venga, Claptrap, pero si no es para tanto. Aguanta un poco más, hombre. Pero si eres de metal. Que te pueden romper. Anda ya. Claro, eres súper resistente, tío. Esto sería como apoyar al bullying. Con Claptrap no cuenta. Ah, vale, entonces nos sentimos mejor. A ver que vea las habilidades. Con el tiempo... Tú, o mejor dicho, tu gigante robot, lo haréis todo. Si, ya veo. Vale. Aumenta tus probabilidades de aplicar efectos de estado. De fuego, distribución, corrosión y slag. Eso pinta muy bien. Aumenta tu velocidad de recarga. Si matas a un enemigo o vacías el cargador de tu arma estando en combate o tienes una acumulación de anarquía. Porque de acumulación de anarquía ganas una bonificación a tu daño con armas de fuego pero se... Nada. Quiero lo de la... Exacto. Eso es. Entonces, lo mío es pulsando LB sacar al grandullón? Eh... Si. Alá. Ahí está tu gigante. Mira como aniquila. Toma, aguantado. Yo no sé ni donde me estoy metiendo. Oye, oye. Dejad a mi chico. Dale, pequeño. Dale. 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 Si, señor. Joder. Claro que sí. Ha aniquilado el solo toda la planta de arriba. Uli. Mira, que guapo. Uli. Podré curarle igual que a ti. Si. Lo puedo curar. Vámonos. Venga. Ya nos hemos pasado el juego. No sabía esto yo. No sabía esto yo. Arriba muchachotes. No, pero tengo tiempo. Tiene tiempo en lo que tarda. Ah. No. Me he quedado atascado. Ya se va a ir. ¿Ves? Se pareció. No, pero está bien saber que mientras está activo de alguna manera puedes curarlo para que siga tanqueando. Ajá. No tiene mucho tiempo supongo que. Me imagino que a la larga se podrá de alguna forma aumentar ese tiempo, ¿no? Sí. En teoría sí. Todo lo que son las habilidades especiales como esa, con el tiempo las puedes ir mejorando. En tiempos de duración, en el daño que hacen, lo que aguantan. Ajá. Coño. Cuidado. Vale. Había salido justo uno detrás tuya. ¡Lol! Gracias. Pero como me he quedado arriba, lo he visto de pleno. Es que tienes un barril corrosivo ahí, ¿eh? Vale. Disfrotad. Cuidado con eso. Ya está mal el robot. Para volver a utilizarlo. Ok. Por aquí había escondidas unas cosas. Un dibujo de la pared, a ver si lo encuentro. Que te ayudan a aumentar puntos de estadísticas. Estadísticas. O cosas así. A ver si llego a encontrarlo. Que había que hacer un poco de parkour para llegar. Mierda. No he vuelto a coger un arma que no me corresponde. Había que hacer un poco de parkour para llegar a echarlo. Vale. Al siglo se quedó. Se llama Pistón. Tu robot. Hostia. Me ha quitado el escudo de una de esas. Vale, vale. Te curo, te curo. ...Un brazo extra para chocar esos cintos. ¡Lol! Acaba de decir la tuya. Toma. En plena tuerca marejosa. ¡Jajaja! A ver te curo. Qué épico todo. Me voy quedando sin balas Y así no se puede curar Muchas gracias Nada Aquí de momento voy a dejar Así que Barrel eléctrico Oh Baúles Tú por ahí disparando a la gente Adiós robotito Hasta la próxima salida Sí, que no será dentro de mucho Nada Y otro va a estar soltando mierda Qué asco Te he oído hasta yo Hay un escudo verde ahí Oh, parame Además Además es que la expresión Es justamente esa EU EU Con la escopeta Pues no recuerdo Dónde estaría Ese maldito trasto Voy recordando Voy recordando Vale, era un poco más arriba A ver si puedo llegar Pero cómo llegaba yo hasta ahí Subiendo más puede ser ¿A dónde? ¿A lo de los dibujos esos? Sí Pero No, por aquí no es No me acuerdo dónde era Era Para que lo veamos en otra ocasión Y tú sepas identificarlo Imagínate una pared gris como esta Que no tenga nada de especial Y habrá dibujado Tipo graffiti La A de Borderlands ¿Sabes cómo es la A de su icono? Sí, sí Pues lo mismo Si te acercas Te dirá que pulses El botón correspondiente Para interactuar Y son como coleccionables Cuando tú lo pillas Te dejan aumentar Tus estadísticas Ok Más daño de precisión Y cosas así Vale De acuerdo Pero no he encontrado La que había por ahí Debo estar desentrenado No, simplemente porque no No te acuerdas de los sitios O lo que sea No pasa ya nada Gracias por ser Tan comprensiva Te hará da hombre Para eso estamos ¿El dinero te pesa demasiado? ¿Dónde hay que ir? ¿Por qué marca aquí abajo? Es que hay dos sitios Marcan dos sitios Sí Y algo me dice Que va a tener que ver Mira Lo encuentra A Flynn No, este no es el robot ¿Entonces? Me da la sensación De que el robot Tiene algo que ver con esto ¿Qué te juegas? Pues ya está metiendo Todos los caldos ¿Qué está metiendo Todos los caldos? Pero Es súper raro Pero Y entonces ¿A dónde estoy yendo yo? Ah Yo estoy yendo A la misión principal Ay No, no, no Me he caído Adiós Vale A ver Un sitio es abajo Eso seguro Y el otro es arriba ¿Será una misión secundaria? Ni idea O no Espérate No, ahora parece que marca arriba Con una flecha ¿Pero qué pasa? ¿Nos están trolleando o qué? Pero si arriba ¿Qué hay arriba? No entiendo nada ahora mismo ¿Cómo llegamos hasta arriba? Creo que por donde estábamos yendo Que habíamos cogido Ah, vale Y son dos sitios arriba ¿No? En plan Uno un poco más atrás Y otro un poco más adelante Puede ser Puede ser Porque No tiene ningún sentido esto Si no, vamos En fin El super mapa Mapa definitivo Ah, era aquí dentro Vale Nuestras nuevas mascotas, chicos Vamos a darles candela Y eso es el primer voz Capitán Flynn Arde, zorda Arde, zorda, arde Un gran esloven Que duda, cabe Vale Vamos, chicos Es tu Vale 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 Ah, mi boca grandullo A por él Yo me encargo De esta distancia Con el sniper Daba headshot Vale Creo que no le estoy haciendo nada de daño Cuidado con el juego Ya Me he dado cuenta No, no le hago casi nada de daño Con el rango tirador Bueno Vale Se han cargado a mi robot Vale Hora de tirar mi super habilidad Dios Venga Vale Venga Hasta luego Arma azul Oye, pero Oye, pero Oye 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 Ah, que sigue el otro por ahí vivo Si, está ahí Ahí está Justamente Bien, buena Lo he visto de pleno Vamos Como la ha reventado Soy mala Pero a veces Solo a veces Genial Venga A ver si eres útil Oh, yeah Cositas Cositas Ahí va Mucho Oh Creo que acabas de coger Unas buenas armas Anda, pero Cuantas estanterías hay aquí Ah, no Venga Ideal para encender fuegos ¿Ideal para encender fuegos? Sí, me puso Lol ¿Qué es eso? Me puso una pistola que me ha soltado antes El Capitán Flint Ah, vale La azul, ¿no? Sí Mi formidable embarcación Vamos a botar la grumete Venga Genial Vámonos Ahora somos grumetes Hemos pasado de esbirros a grumetes Creo que está bien Hombre Poquito a poco A ver, señor Claptrath Sube a bordo del barco de Claptrath Al matar a Capitán Flint Has multiplicado por 10 El conciente intelectual Medio de la región Ok Ya nada se interpone entre tú Y una gélida travesía De 15 horas Y ahora Pongamos rumbo a Sanctuary Le vemos a Claptrath Logro desbloqueado Matadragones Oh, yeah Vamos Claptrath Ese título de Matadragones Es puro de RPG Ya ves El Matadragones Pues sí, señor Capitulazo con voz final incluido Esa es la tarea de Sanctuary esbirro Ve tú delante Dí a los lugareños lo que necesitamos Para mi pista de bienvenida Yo me quedaré aquí Y le daré tiempo para prepararlo todo Primero Titis Es evidente Segundo Pero De los más feos Que sean morales de sebo Huelan mal Y tengan la cara Y nariquiranos Si se los plantamos delante A las tetes Me verán con mejores ojos Joder, lo tiene todo Fríamente calculado Guiada, ¿eh? Guiada, digo Dios Que pena de mi hijo por favor Jodercillo Madre de Dios No se puede entrar en Sanctuary Volved a vuestro agujero Ah Ok Al fin Estupendo ¿Por qué nos volvéis a vuestro campamento? No Buena idea Creo que daremos media vuelta Y nos volveremos a ¡Muerte! Ay, Dios Pandora es un lugar violento y peligroso Sanctuary Un poco menos Necesitarás un vehículo Para llegar a las puertas de la ciudad Ve a la estación de bus Buena Hola Joder, lo que tarda en recargar La Virgen Oh Allí Eso no ha sonado bien No Definitivamente no Ahí va A ver La escopeta mola un cojón ¿Vale? Pero es linda ¿Te ha quedado claro, no? Muy claro Ha sido muy gráficamente explícita Exacto Consigue un vehículo Esta máquina construye vehículos a partir de diseños digitales Úsala Vale Si tienes suficiente dinero yo te salvaré la vida Ah, vaya, gracias Solo si tengo suficiente dinero, eh Si no, no mereces vivir Nada, tranquilo, hombre Al vencedor, el botín Gracias por la pasta No encontrarás mejores artículos en ninguna parte Bueno, 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 bueno Vale ¿Cómo has visto tú esto y cómo capítulo? De hoy ¿Por qué? Intentas piratear mi estación Eso no mola nada, colega Mierda Digo, cachis Un tipo llamado Scooter controla estas máquinas Puede que le falten algunos cromosomas Pero es un genio de la mecánica Por lo visto ha bloqueado esta estación para que se deseen los bandidos Detecto un robot inactivo de Hyperion en el campamento de los ojos rojos Si puedes quitarle el adaptador de interfaz y acoplárselo a la estación Podré piratearla y conseguirte un coche Ok Vale, pues creo que lo vamos a ir dejando por aquí Sí, de tiempo... Hoy hemos ido bien No nos vamos a exceder como el primer día Sí, porque el primer día fue una exageración Pero bueno, para el primer capítulo estuvo tratando bien Así que nada, tendremos que ir a conseguir un adaptador de Hyperion para poder generar el vehículo, ¿no? Sí, y cuando lo logremos podremos jugar a los coches locos Los coches Que es una cosa muy divertida aquí en Borderlands Eso de hacer coches volar y girar y caer los boca abajo y... En fin Pues nada, muchas gracias por haber estado hoy jugando al Borderlands conmigo Un inmenso placer, muchas gracias a ti por invitarme Y nada, espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos en el próximo Chao, chao Hasta luego, gente